del pueblo. Vamos ahora a escuchar con mucho gusto al señor Guillermo Vitella aquí en Ciencensura. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Toño, tengo una pregunta que hacerles a ti. Es sobre el canal. Yo pienso que muchas personas, al igual que yo, estamos expectantes por lo que suceda el domingo, ya por la noche. Y yo quisiera saber si ustedes tienen algunos planes ya establecidos, pase lo que pase, sobre la continuidad del canal, si van a hacer modificaciones, si tienen pensado algo en el supuesto caso de que las mañaneras no continuaran. Porque a mí sí me causa inquietud saber qué es lo que va a seguir después de que el señor obrador ya no deje el cargo. Porque es importante para mí, por ejemplo, saber qué está pasando en México. Y ese método que utilizó el presidente con las mañaneras, pues fue un dolor de cabeza para las televisoras y los que se encargan de desinformar, fue una contraparte que nunca pudieron encontrarle el hilo a la madeja. Y será importante saber qué es lo que piensa hacer Claudia al respecto. Otra circunstancia es saber los planes que haya con tantas personas que suponemos que se les va a abrir carpetas de investigación. Yo entiendo que en este momento cualquier cosa, cualquier intento sería martirizar a Xochitl o Taboada o un montón que no sale de sobra nombrarlos. Pero que yo espero que sí, sí se les abra proceso. Esta señora, yo recuerdo hace años, cuando yo supe de ella por primera vez, la vi obviamente en un canal de Televisa. Y le iban a dar un puesto en uno de esos tantos oficinas que abrían los presidentes, y creo que fue Fox. Algo que tenía que ver con la atención a indígenas. Yo no la conocía de nada, a mí se me hizo simpática porque ella decía que era indígena. Y yo dije, bueno, estará bien, veremos qué es lo que hace. Pero ya llegando al día de hoy, es una de las personas que más detesto. Es una persona insufrible, detestable. No importa que sea indígena o sea maya o sea caoskásica o que venga de Europa, no importa, no es por eso. Yo llegué a sentir lástima hace tiempo por ella, pero es que es muy mala persona. Y yo quiero ver en la cárcel y que regresen y que entren personas que está comprobado ahorita y que por el momento de las elecciones no se les ha tocado. Y quiero ver hasta dónde va a llegar Claudia también en ese aspecto. Y ojalá que la otra señora, Braugada, haga lo propio si es que gana. Porque no es posible que estemos escuchando de carteles inmobiliarios, de carteles de esto, que este es un rufián y que no se haga nada. Los vemos y ya los vemos como un algo normal, que anden delincuentes en la política. Yo sí espero que algo pase y cuando digo algo es que sean procesados y que sean metidos a la cárcel. Porque si la señora que compite para la Ciudad de México, yo vi y según lo que ella expresó de cuál iba a ser su equipo, son gente que no le tiembla la mano y esperemos que eso suceda. Pero Xochitl, su lugar está en la cárcel. Ya desde el momento en que tiene una hermana en la cárcel por delitos como ese por el que está cumpliendo, bueno, no condena, por la que está encarcelada, es algo miserable. Y tienen que pagar. Y tienen que sacar todo, todo lo que ha estado ahorita escondido mientras pasan las elecciones y tienen que pagar, ella y su familia. Y todos los que tengan algo que le deban a la sociedad, tienen que pagar. Ojalá que sí sea. Ojalá que sí sea. Y por último, es mínimo comparado con la situación del país, mi reclamo, pero en el consulado de San Francisco estoy tratando por meses por una cita. Y ahora lo que me están diciendo es que están atendiendo una vez por semana. Y el colmo es que hay una línea de teléfono que tú llamas y te pregunten si ocupas un dentista. Esa es la entrada, una máquina que dice que si necesitas un dentista, aprietes el 1 para que te den una dirección. En San Francisco, por meses, por meses, para una cita. Solamente le quiero pedirle a la audiencia, si alguien sabe de otro estado donde sepan que un consulado está trabajando normalmente, yo voy al estado que sea, si alguien sabe de la audiencia y puede comunicarse ahí contigo y puede darle el mensaje. Muchas gracias, lo agradecería de antemano. Bueno, que pasen buenos días. Muy buenos días a Guillermo Vitella. Varias circunstancias, por supuesto que estaremos ahí revisando lo del consulado, pero ya está aquí la denuncia y eso es lo importante. Si siguen sin atenderlo, Guillermo, bueno, pues síganos mandando sus comentarios aquí en La Voz del Pueblo. En cuanto a lo de las mañaneras, quiero decirle que, pues bueno, depende obviamente de lo que vaya a plantear la nueva presidenta y que, pues, según las encuestas sería Claudia Sheinbaum, ella ya ha dicho que realizaría mañaneras. Xochitl Galvez, que va perdiendo por una cantidad impresionante de puestos de votos, que va muy atrás en las preferencias, dice que ya no. Maines merece menos probabilidades tiene, pero él nunca lo ha mencionado. Y la realidad es que la mañanera de López Obrador es irrepetible. No va a haber algo así en la historia de la comunicación nunca más, nunca, nunca, nunca más. Podemos ver qué pasa con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero va a ser algo muy distinto como lo hemos visto. Y yo quiero decirle que sin censura continuará. Por ejemplo, hoy no hay mañanera, pero sí hay sin censura. Así que tendríamos nuestro programa desde las seis de la mañana ahora del Centro de México para que usted esté bien informado, bien informada, con noticias, con videos. Aquí estaríamos con usted, llevándole siempre la verdad con justicia. Que sepa qué es eso, ¿eh? Es una lucha por la verdad con justicia y por servirle a usted que nos ve y que nos escucha. Ahora bien, en cuanto a las consecuencias, creo, querido Guillermo y querido público consentidor, que es el clamor de muchos de nosotros, consecuencias a políticos como Xochitl Gálvez, como Santiago Taboada, como Alito Moreno, como Marco Cortés, como Jesús Zambrano, por ser las principales cabezas, ¿no? Como Kenia López Rabadán, Lili Tellez, Julen Rementería, todos estos personajes que se han visto envueltos en acusaciones, en escándalos y etcétera, pues por supuesto que tendrían que enfrentar las consecuencias y ni se diga de expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y por supuesto Carlos Salinas de Gortari. Es la creencia de algunos analistas, es el llamado, es la necesidad, así lo han planteado, que existe esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. En una entrevista exclusiva para Sin Censura, hace ya varios meses Paco Ignacio Taibo II le decía a Vicente Serrano que a lo mejor lo que quedó ha de ver la Cuarta Transformación en su crítica de lo que él podría hacer, porque le preguntaba a Vicente las cosas buenas y malas de la Cuarta Transformación, su crítica es no haber llegado hasta las últimas consecuencias con los delincuentes de cuello blanco que han destruido a nuestro país. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo Vitella, necesitamos llegar a esa justicia con estos personajes. Nada de que terminó la campaña y Tabuada muy feliz a seguir ahí haciendo lo que hace, o Xochitl, o no, no, no. Se tiene que llegar a acusaciones formales después de las elecciones para que no parezca que fue una persecución política, como ocurre en estos momentos con Donald Trump, que yo le digo a usted, no lo defiendo, no estoy defendiendo a Donald Trump ni lo defenderé nunca, pero es más que evidente que esta sí es una persecución política. ¿A quién chingado se le ocurre meterlo a juicio en una serie de procesos judiciales a meses de la elección acá en Estados Unidos? Pues lo están ahí, lo están santificando, lo están martirizando. Pero bueno, vamos a darle más información si le parece. Le pido al equipo que por favor...